¿Qué es la conciencia a distancia? Muy buenos días, este es el quinto vídeo. En el cuarto hablábamos de la enorme importancia de los efectos de la conciencia a distancia, es decir, la demostración científica de que la conciencia es no local. Ahora vamos a volver a hablar de ciencia y este experimento es igual de fascinante que el que mencionábamos en el tercer vídeo, el del Instituto de las Matemáticas del Corazón. En este caso vamos a irnos a Princeton y vamos a irnos con Roger Nelson. Él tiene el mérito, él es psicólogo y es profesor en la Universidad de Princeton, tiene el mérito enorme de haber generado un modelo científico para demostrar lo que todas las tradiciones espirituales llevan siglos diciéndonos y es que todo está conectado, todo está entrelazado, unido. En realidad todo es uno, es un uno indivisible. ¿Qué? ¿Cómo lo hace? Se le ocurrió medir en lo que él llama el proyecto de conciencia global en Princeton, el electroencefalograma de la Tierra. Entonces se distribuyen 100 ordenadores por todo el planeta y se les tiene programados emitiendo unos y ceros de una manera permanente, 24 horas por día, todo el año. Muy bien. Entonces, para entendernos, la programación de los unos y los ceros es como si le hubiéramos dicho al ordenador que esté todo el día tirando una moneda. Entonces, lo lógico es que si uno tira mil veces al día una moneda haya aproximadamente 500 caras y 500 cruces. Así debía de ser con los ordenadores, con los unos y con los ceros. Muy bien. ¿Qué se demuestra cuando se analizan los datos? Que es modificada de una manera significativa, el término técnico es anomalías, cuando la humanidad se concentra en un mismo evento. Entonces, tanto cuando el atentado de las Torres Gemelas, como cuando el atentado de Madrid, como cuando el atentado de Londres, como en el momento de las Olimpíadas, lo que se ve es que los ordenadores dejan de tener el comportamiento que corresponde, que es aleatorio, y pasan a emitir un número imposible de unos juntos o de ceros juntos, todos en distintas partes del mundo. Eso significa que la conciencia humana sí afecta a la materia y sí es no local y sí tiene un alcance extraordinario. Entonces, ahora que tenemos ocasión de sincronizarnos, que de hecho ya estamos sincronizados porque este evento nos está pasando a todos, podemos emplear este conocimiento científico para meditar todos a la misma hora y el impacto sería de modificar la materia, modificar las emociones de otros para bien. Entonces, utilicemos el electroencefalograma de la Tierra, démosle gracias a Roger Nelson y por favor empleemos esa herramienta maravillosa siendo por ejemplo un horario privilegiado porque ya hay miles de grupos de meditadores utilizándolo, utilizándolo el de las seis de la tarde. Esa es la invitación y muchos ya hemos respondido. Bienvenidos.